Hola que tal mi gente, por acá les saluda Gilberto El Chino Arroyo, cerrador oficial de lo mejor del milenio y bueno, los invito para que estén muy pendientes de este magnífico evento, el evento de canto y coleo más grande que se realiza en todo el país. Amigas y amigos, aquí estamos en Guanara, Estado de Portuguesa, en lo mejor del milenio. Y por supuesto nosotros, Pude Publicidad no pude perderse este maravilloso evento, un evento internacional donde hay muchos campeones nacionales, campeón mundial del coleo. Aquí nosotros estamos con ustedes para mostrarles lo que es este maravilloso evento, el parrando de música llanera que no puede faltar, las entrevistas a la gente, a los coleadores, a los jueces, a los organizadores, gracias a la familia castellana, gracias a la Asociación Nacional de Coleo y a todos aquellos que nos están apoyando en Pude Publicidad, que estamos en todos los eventos, dale guaya que estamos emparrandados en Guanaraes, lo mejor del milenio. ¡Hace el topón de los colegas señores! ¡Pasó! ¡Y esto es lo que les he estado! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡El campeón de hacer los cargas albinatores! ¡De Inglas Chisvira! ¡Ay, a dicha hermano! ¡Alicia! ¡Es capaz de irse a los hermanos a Iniciri! ¡A dicha de calaboto! ¡Para que se encuentren ya los otros que no se quieren pagar! ¡Viene directamente! ¡Alicia! ¡Adiós! 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 ¡Con cuatro colegadores! ¡Con sabor a carne seca y orégano machucado! ¡Le dieron la puerta al toro! ¡Peloban ajustado! ¡Y se viva el toro! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Raya en laya! ¡En fortuna Play Goon con el toro! ¡Con el toro Barroso que va buscando rápidamente el tapón de la manga! ¡Va el tapón de la manga! ¡Se va el toro corriendo! ¡Va el tapón de la manga! ¡Se va el toro rafando! ¡Feliz apartó! ¡Y el toro por el filo loco! ¡Se cayó! ¡El de la boca! ¡Verde! 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 ¡Rafael Torrealba dice el juez! ¡En por si acaso con el toro! ¡Con el toro que giró rápidamente la partizosa la estruzca de la manga! ¡Celia Farsa el goleador y el toro! ¡El toro se le cayó! ¡Pero este no es verde pues! ¡Azul con el toro! ¡Juan Contreras! ¡Es Doña Ana con el toro! ¡De Juan Vicente Contreras con el toro! ¡Con el toro que va buscando rápidamente la parte alta de los corrales principales! ¡El toro buscando la salanquera izquierda! ¡El toro se va! ¡Con un tum tum paseandito el terreno de la manga hacia los corrales! ¡Azul con el toro! ¡Azul con el toro! ¡Azul con el toro! ¡Azul con el toro! ¡Suscríbete! ¡Azul con el toro! 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 ¡Ah, bueno! ¡Vamos a preguntarle aquí! ¡Hola chica! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¡Gibralis Milla! ¡Gibralis! ¡Yo quiero que tú me digas que hasta te ha parecido lo que es el mejor del milenio! ¡Tenía cuatro años sin venirse para mi país! ¡Y para mí, lo mejor! ¡Ajínese! ¡Ya tenía cuatro años! ¡Y aquí, quién estaba esperándola! ¡Mi familia, mis padres, mi abuela, mis píos, mis hermanos! ¿Su mamá? ¿Ella? ¿Cómo está señora? ¿Cómo se siente de que tiene su vida acá? ¡Muy! 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 ¡Y la encontraron en lo mejor del milenio! ¡En lo mejor del milenio! ¡En lo mejor del milenio! ¡Y a la familia castellana y gracias a Paola! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, claro que sí! Bueno, nosotros aquí en lo mejor del milenio estamos enfarrandados y estamos mostrándole a todos ustedes como se barrandea y se unen las familias acá. Así que dale guaya, mi hermano. ¡Siga parrandeando! Mira, pero muestra ahí que es lo que está tomando. ¡Vamos a ver! ¡Mira esta gente como está tomando aquí! ¡Muestra de la cámara allá! ¡Está bien parrandado! ¡Muchas gracias a Paola Castellano que nos hizo la invitación y nos... Bueno, de todo, pues. No tengo como agradecerle. ¿Cómo pagarle a Paola Castellano? ¡Es mi yerna! ¡Ah, caramba! Bueno, mira, está dentro de familia. Entonces, bueno, así que dale guaya. Esto es lo mejor del milenio. Échate un palo para que la gente te vea. Como ya va empezando Herma en Rémo. Domest pan, para que la gente se desvane sus manos. APS. El 1. El 2. El 2. El 3. El 3. El 3. Lorenzo Timeฬ mlma. El 4. El 2. El 1. El 3. tierras tan benditas, en estas tierras coromotanas. Feliz, 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 feliz y esperando pues el momento para poder regalarles todo mi amor, todo mi cariño y toda mi música a toda la gente de Guanare. Si ya ven, el coleo está tratando de redir, aquí está el primer de caño. Así es, amigos, publicidad está emparrandado y yo me encuentro aquí en lo mejor de El Millennium, mira que me encuentro en este maravilloso barrando con mi amigo Miguel Gallardo, mi hermano, ¿cómo está la vaina, mi viejo? La vaina está buena, está buena, estamos aquí en lo mejor de El Millennium en esta edición barrandeando, barrandeando, disfrutando a lo mejor del canto y coleo, el evento más pagote del año. Hermano, usted es un cantante de música llanera que ya tiene una trayectoria háblenme un poco sobre su vida artística, sobre su carrera artística y su canción. Bueno, nosotros iniciamos profesionalmente en el año 2014 con nuestro primer trabajo discográfico con 10 temas hoy en día andamos promocionando un tema que se llama El Conuco tema que lo pueden encontrar a través de mi cuenta en Youtube como Cuatrero Miguel Gallardo Claro que sí, pero nada más me encuentro aquí con una promotora, colega mía también, porque nosotros andamos promoviendo el folclore. Hermano, yo quiero que tú le digas a toda esta gente, preséntatele y háblale cuál es tu carrera en cuanto a la promoción de la música llanera. Hola, hola mi gente bonita de toda Venezuela por acá le habla Neila Alfonso, promotora de la música llanera desde lo mejor del milenio, con nuestra gran representación de música llanera desde Santa Rosa de Varinas nuestras huellas donde nos paramos del mejor, de la mejor manera posible y levantando nuestras alas viene algo bueno por allí La mano de Juancho Ah, bueno, ahí estamos preparando para decirle, hacemos algo, ¿vale? Mire, yo quiero ir a Santa Rosa, ¿vale? Me dijeron que allá hace parrandía bueno, que allá la gente es muy buena gente, todo el mundo que la gente come así sencillo como a mí me gusta, si es una arepa pelada con mantequilla y queso mejor ¿Cuándo va a venir a Santa Rosa? Prontico, no las vamos a comer Ah, bueno, entonces, ¿y qué más vamos a comer? Vamos a comer el picadillo de carne de la seca no sé de dónde vamos a sacar pero la vamos a sacar Raúl, ¿vamos a refuer? También Esto es lo que se vive aquí en Pulp Publicidad ¿A dónde? Aquí en lo mejor de Milenio en Guanare Dale Guaya, dale Guaya compa Jesús, el Yagual Flores del Yagual Estado Apure Mi hermano de la vida ¡Vamos, vamos! Mi hermano Andrés Luque Esto se llama La Vivencia de un Llanero Paola Castellano Roberto Son las cuatro de la mañana están cantando los gallos Pares de ese chinchorro porque le va a salir caño Así me decía mi abuelo con la rapidez y borracho Se ejercitieron la silla pa' y amarrar a su caballo Pa' y amarrar a su caballo Luego le ponen la silla Y le arrebiata la soga, ma' no es pilón sencilla Y nos bajo a la sabana en busca de una novilla Pa' cuando le caiga en la sole del templón a la evilla ¡Otta! ¿Dónde está mi gente parrandera de portuguesa con la cola? Que tenga la piel oscura Pero el sentimiento claro Que sepa lo que me gusta Pero apriete, no me quieren apretar Que sepa lo que me gusta Que me apriete bien bailando Y es que quiero que me beses Con lo dulce de sus labios Para que se desoselle el amor que se abre paso Y dice así Y es que ese negro me gusta tanto ¿Qué importa negro? Que se ha casado Si está barrado Yo lo desato Que sea un gordito O sea delgado Porque es la pimienta negra A la que le da gusto un plato ¡Se merece un aplauso! Buenos días, buenos días mi gente Yo quiero que le demos un aplauso a Dios Y gracias mi gente de Guanare Por ese apoyo incondicional La gente de los aromos La gente portuguesa La gente parrandera Los que vinieron a beber aguardientes Nos fuimos con esta pues Garrafita, garrafita Garrafa de caña clara Tú que consuelas mi vida Que estás sanando la herida La que me dejó mi amada No sé qué sería de mí Si tú no me acompañaras Garrafita, garrafita Mi alma entienda refugiada Te cargo de mañanita Todo el día de tardecita De noche y de madrugada Me mataría el sufrimiento Si tú no me acompañaras ¿Cómo dices? Garrafita, garrafita Si pudieras demandarla Que le dijeras a ella Que por favor regresara Y cuando me impino el codo Dentro de ti vio tu cara La busco, nunca la encuentro Y eso es lo que me engañaba Garrafita, garrafita Si pudieras demandarla Que le dijeras a ella Que por favor regresara Y cuando me impino el codo Dentro de ti vio tu cara La busco, nunca la encuentro Y eso es lo que me engañaba Me dejó de pensar Ya como la nación Y cantar en un momento de paz En ton camión de toco El cantante de los cobre Que dice los bancarrón De rote y mútula tipo Y eso de los sumites zintur El que espera traslacar Para la audición y canción que en esto te con un cuento, mente en mi creación. Yo voy a carpar aliviar con el millonario, al César López del César, esa es mi conclusión, que me hable de ti lo dio, si fue el que me lo encontró, y mi familia en el rancho, calzaví, te bebé y te doy. ¡Gracias! 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 El Juez abrió la puerta del Toril y se vino el Toro, se vino, se vino, Juancho Campos en PUE con el Toro que va arrepando pa'l tapón de la manga se le apartó y toma papá.